¿Te servirá limpiar la memoria RAM en un iPhone o iPad? Lo cierto es que en raras ocasiones se requiere de ello. Cuando el dispositivo funciona lento, de golpe o alguna app te está dando problemas, es una manera cómoda de solucionarlo. Y es que limpiar la RAM significa limpiar todos los archivos y ajustes temporales del sistema y de las apps como una especie de reinicio más rápido y cómodo. Por eso te traigo. Haz esto y libera memoria RAM. Para el primer paso lo que debemos hacer es ir a la configuración de Mail. Allí seleccionamos cuentas y posteriormente obtener datos. Lo que haremos será configurar este ajuste en manualmente. O en el caso de que necesitamos recibir correos importantes, podemos ajustarlo a nuestra preferencia. Otro consejo que te puedo dar para limpiar la memoria RAM es que lo único que debemos hacer es poner a actualizar todas aquellas apps que necesiten en el momento determinado o solo para eso. Y bueno, aplica estos consejos para que puedas liberar memoria RAM y así aumentar la velocidad de tu iPhone. Recuerda que si te ha gustado el video debes suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo. Ah, y si me olvidaba, darle click a la campanita para estar al tanto cada vez que subamos un nuevo video sobre el cuidado de tu iPhone. Hasta la próxima.